Canal Puebla.com Es el platillo tradicional por excelencia de la Sierra Mixteca Poblana, elaborado desde el siglo XVIII por familias tehuacanenses, que durante 30 días cocinan el que sin lugar a dudas es el guiso más suculento de la región. Se trata del mole de caderas, que año con año, durante los meses de octubre y noviembre, deleita a propios y extraños con su característico olor a hoja de aguacate y un indescriptible sabor compuesto por tres diferentes tipos de chile, acompañados de cilantro, ejotes y, por supuesto, guajes, que son los responsables de darle un sabor inigualable a este platillo, que hoy continúa elaborándose de manera artesanal con especiales caprinos. La carne original del ganado cebado, el ganado le dan la ceba de mayo a fines de septiembre, son cuatro meses de ceba en el que lo llevan pastoreando, come sal de ganado y casi no toma agua, solo lo que encuentre en el camino, muy poco. Entonces ese ganado tiene un sabor especial. De acuerdo a los estudiosos, para darle la consistencia adecuada a la carne, los chivos recorren grandes distancias, por lo menos 300 kilómetros, y son preparados con un estricto régimen alimenticio para que su sabor no se pierda. Desde las costas de Guerrero salían a veces estos animales, casi un trayecto de 300 kilómetros, y en ese trayecto iban consumiendo alimentación de las plantas propias de la zona mixteca. Con esta alimentación de la mixteca, el sabor de la carne que tenían los animales iba adquiriendo una peculiaridad muy especial, un sabor muy especial, y aparte de ello, cebaban a los animales con manteca, les daban sal, sal de grano, y esto hacía que todas las cabezas que se iban quedando en distintas poblaciones, en San Gabriel Chilac, en Atzingo, en San José, en algunos lugares de Oaxaca también, de Guerrero inclusive, pero el objetivo final era Tehuacán. Así que con el pasar de los años, cocinar mole de caderas en la región de Tehuacán, se convirtió en toda una tradición. Los matanceros y sus familias crearon un ritual acompañado de danzas regionales, comida y mezcal, que hoy forman parte del Festival Étnico de la Matanza de las Tres Mixtecas, Guerrero, Oaxaca y Puebla. El mole de caderas es una tradición de la mixteca en nuestro país, sin embargo, puedo señalar con orgullo que fue aquí en Tehuacán, donde le dimos una nota cultural. La danza del profesor Samuel Ortiz Guevara y la música del profesor Eusebio Carrillo Castillo, además de la calidad del producto, tanto en el sabor de la carne, como en los condimentos que en Tehuacán se utilizan. Durante la actual temporada, en Tehuacán sacrificarán más de 50.000 cabezas de ganado, que servirán para elaborar el tradicional mole de caderas, que diariamente es degustado por cientos de personas, que para consentir a su paladar desembolsan unos 300 pesos. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Canal Puebla.